Las presentaciones de textos literarios incluyen además la representación de una obra de teatro, pero la adaptación a las tablas del libro El pescador de estrellas no merecía menos. Fueron muchas las familias abulenses que se acercaron para ser testigos de ello en la tarde de ayer. Fueron los niños y sus maestros quienes propusieron a Domingo del Prado que llevara su cuento El pescador de estrellas al teatro. No es lo mismo un cuento que una obra de teatro ya con sus personajes distribuidos, sus diálogos, sus luces, sus acotaciones para representar en los colegios. Y ese fue el principio de la idea, el pasar a teatro es la misma historia, el mismo cuento, pero la versión teatral. A punto de lanzarse la cuarta edición del cuento, El estanque de las estrellas aporta nuevos personajes, pinceladas de humor, nuevo nombre para el protagonista, pero mantiene su esencia, la transmisión de valores. Decimos que los valores están en crisis, pues yo creo que no están en crisis, están en crisis las identidades, pero los valores están ahí, tan solo hay que pescarlos y para eso está Domingo, para ofrecernos un montón de estrellas que nos van a hacer esta tarde soñar un poco y hacer que el mundo sea un poco mejor. Una historia que cautiva a toda la familia y que explica el lleno en el Auditorio de San Francisco. Es una historia que te acompaña, la lees y va contigo toda tu vida. Y ahora nos parecía muy interesante el poder unir esa presentación del libro ya teatralizado con la propia puesta en escena y hemos contado con actores abulenses que yo creo que le han dado perfectamente el matiz, han entendido muy bien el texto. Y tras la obra de teatro, El pescador de estrellas no se detiene. Su autor, Domingo del Prado, ya tiene en marcha su segunda parte que espera tener lista para verano.